Antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, dame gusta en la manita de debajo y ayúdame a compartir para que yo siga creando. Hola a todos y a todas, este va a ser un vídeo un poquito distinto a lo que hacemos normalmente, ya que aunque voy a ir haciendo lettering con vosotros, os voy a hacer un resumen de nuestro año. Y sí, sí, nuestro año, escuchar por qué. Un año más que termina, un año más en el que nos hemos acompañado mutuamente. Un año que nos ha dejado seguramente risas y momentos felices e inolvidables, pero también lágrimas y momentos duros que nos han enseñado nuevas cosas. Un 2018 en el que hemos realizado retos solidarios y ayudado a otras personas. Comenzamos el año con Araprem y conocimos esta preciosa asociación que ayuda a niños prematuros y sus familias. Justo nos llegó el caso también de Belén y nos unimos a todos con Belén y su preciosa causa para que pueda mejorarse. Y para ello necesitaba recaudar dinero para sus terapias y les mandamos artesanías. Ocupamos dos meses del año en ayudarles mientras en el grupo íbamos haciendo intercambios y actividades, como la que organizó Merche Merche, que nos dejaba varios dibujos hechos por su hija para que practicáramos colorear. O los sketches de la Jout que nos compartía Mar Agalbán y de los que salieron obras tan bonitas. También hicimos marcapáginas por San Jordi o San Jorge, uniéndonos a maños escraperas y escraperos, para los pacientes ingresados en los hospitales de Aragón por el Día Internacional del Libro. Y justo Asunción proponía el reto Aguarrear, que no pudo hacerse porque le llegó su ansiado trasplante que todo el grupo celebramos y en el que le enviamos un montón de sorpresas. Como cumplimos con los retos de ese mes, lo ampliamos mandando marcapáginas por San Jordi para la Asociación de Autismo de Barcelona. Y terminado marzo, nos metimos en abril ayudando a la Asociación Estelar de Niños Prematuros, con los que descubrimos historias muy bonitas. Por desgracia, una compañera del grupo perdió a su esposo y nos pusimos manos a la obra en su honor para ayudar a la Asociación Española del Cáncer del Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Y vimos que juntos, hacemos todo posible. A mediados de mayo, conocimos a Rescate Felino y su bonita labor, y tampoco dudamos en ayudarles. El que ama a los animales, ama la vida. ¿No decían eso? Y aparecía el verano, y cumplimos un récord uniendo a otros grupos para la labor que íbamos a llevar a cabo. Y así duplicamos, triplicamos e incluso cuadriplicamos los tags para las asociaciones Una Almohada con el Corazón en nuestro segundo año consecutivo. Y personas de Vitoria, Talavera, Valdefuentes, Zaragoza y Barcelona recibieron vuestros tags y puntos de libro acompañando a las almohadas con forma de corazón que hacen esas asociaciones, para las personas operadas de cáncer de mama. Y de esa unión salió el grupo Solidarizarte, una preciosa iniciativa de Iván en la que unía a administradores de todos los grupos que quisieran para poder hacer labores solidarias. Y mientras cumplíamos el récord de los tags, ayudamos también a la Colonia de los Cinco y Colonia de Celia, que ponen su amor y corazón en ayudar a los gatitos callejeros. Y fue en pleno verano cuando el canal de YouTube Artualízate con Tamara, el canal del grupo, vuestro canal, llegaba a los 3.000 suscriptores y preparé un genial sorteo en agradecimiento por todo lo que nos habéis dado. Y en esas fechas comenzó el reto de lettering con Flexi, en el que hicisteis unas láminas preciosas y en la que, aunque hubo un ganador, todos aprendimos con los retos tan divertidos que Flexi nos ponía. Pero las cosas no acababan aquí, ayudamos también a Zarpitas y conocimos a las bellezas que tienen para dar en acogida o adopción. Mientras yo no pasaba por mi mejor momento y propuse hacer el bote de la felicidad, en el que cada uno metiera un momento feliz del día. Eiza Rejón y Asunción comenzaban con sus crops online, que tantos han gustado hacer, y que espero que sigan en el 2019. También nos unimos al reto propuesto por Sandnam, el llamado Octubre Rosa, y llenamos un hospital, el Lucus Augusti, de corazones, como apoya a las personas que padecen cáncer. Incluso la noticia salió en el periódico local. Karma Animal también necesitaba nuestra ayuda y les enviamos artesanías para que pudieran seguir ayudando a los animales. Creo que hicimos muy felices a algunos peluditos de cuatro patas, pero también a algunos de dos, y comenzamos a preparar diplomas en agradecimiento a todos los que ayudaban y aportaban. Algunos habéis hecho, incluso una bonita colección. Y aunque parece que un año pasa rápido, no nos olvidamos de ayudar al Té Autismo Almería y su preciosa labor, y tampoco al perrito Homer, al que salvamos la vida con nuestras artesanías, ya que se consiguió el dinero para que pudiera ser operado. Y acercándonos a las Navidades, no queríamos que por segundo año consecutivo a ninguna persona mayor, abuelito o personas de residencias, les faltara una postal por Navidad. Y nos unimos de nuevo a Sandnam García. Y nadie de las residencias se ha sentido solo, porque han recibido un montón de postales. Lo que al principio iban a ser cinco residencias, acabaron siendo muchas más, incluso hospitales. La Fundación Asistencial Santa Eulalia, la Unidad de Estancia Diurna Meraquí, la Residencia de Mayores Noguera del Arco, la Residencia Yarsan Josep, la Edad Dorada Mensajeros de la Paz, Residencia de Mayores La Piedad, Hospital Valdecilla de Santander, Residencia Moserrat Caballet, Residencia de Ancianos Virgen del Carmen, Residencia y Centro de Día Edad de Oro, Residencia Domus Sexta, Residencia de Mayores San Martín de Porres, Residencia de Mayores Profesor Gabriel Callejón Maldonado, Residencia de Mayores El Gran Poder, Residencia Las Mimosas y el Hospital de Henares, con el que hemos ayudado a nuestra compañera Rebeca, que será paje de dicho hospital. Y nuestro último reto solidario del año fue el llamado Pequeños Pies para Grandes Pasos, en las que se enviaron tags para la Asociación Estelar, tags que irían unidos a regalitos que la Asociación Estelar entregaría a los papás de los peques que están ingresados durante las Navidades. Mi sincero agradecimiento a todos los que habéis ayudado en cada uno de los retos solidarios, participando en intercambios y mostrado vuestra presencia y amistad en el grupo compartiendo con nosotros. Gracias a los que habéis comentado en el canal y ayudado a los compañeros, y gracias a todas las personas y tiendas que donaron para poder sortearos cositas en los retos solidarios, en especial a Pilar Nancy, que donó en casi todos los retos solidarios, a Cuquicosas, Di y Arte, Crea Tú Misma, Susi Alvar, Cristina Nieto, y muchos más que habéis fomentado que se ayude un poquito más si cabe. Pero el grupo Artualízate y el canal Artualízate no solo se basa en retos solidarios, hemos hecho muchas cosas más. Y si hablamos de los intercambios, habéis hecho maravillas y obras de arte, y las organizadoras, que espero que no se me olvide ninguna, se lo curraron mucho. Intercambios como el de San Valentín, cartas bonitas que incluso cruzaron el charco saliendo de España, snail mail, ATC, intercambios artesanos, donde por primera vez pudimos intercambiar artesanías entre diferentes personas que hacían cosas distintas. Intercambios infantiles, donde los más peques del grupo se lo han pasado genial. También el intercambio de cajitas decoradas, la huevera, el midori viajero, incluso abrimos un messenger para intercambiar los cromos de Gorjus. Intercambiamos también bastidores decorados, y empezamos a recibir nuestros primeros descuentos para el grupo de la mano de materialescolar.es y Troquelando. Y la colaboración con Crea Tú Misma, que tanta ilusión me hizo. Al igual que Elby Caja o las cajitas de Elby confiaba en mí para mandarme sus papeles y que hiciera proyectos con ellos. Y aunque por problemas de salud, como ya sabéis, no he podido hacer todo lo que quería, algunos de esos vídeos están colgados en el canal. Pero siguieron los intercambios como el de Halloween y los ATCs, y cómo no, con la llegada de la Navidad, el intercambio navideño y la puesta en marcha del Friendship Book, que continuará en el 2019. Y no me olvido de todo lo que ha salido en el canal, vuestro canal, el de Actualízate con Tamara, donde hay más de 430 vídeos y más de 230.000 reproducciones. Hemos compartido con vosotros mucho más que tutoriales. Y Jaul, también me emociona recibir vuestras sorpresas, mi agradecimiento eterno porque me hayáis acompañado en cada vídeo, sorteos e incluso regalos. Y algo muy importante para mí, cobrar la primera publicidad del canal y poder donar 50 euros a mi asociación para la investigación de mi enfermedad. El síndrome de Menier. Y todo gracias a vosotros y a vosotras, los que estáis ahí cada día. Pretendí hacer un vídeo corto de recuento rápido, pero hemos hecho y ayudado más de lo que pensábamos. Y más de lo que yo pensaba. Como todas las cositas que le hemos enviado a una compañera para que sus navidades sean más felices, desde alimentos, juguetes y ropa hasta ilusión, que es lo más bonito en estas fiestas. Ilusión como la que me dieron Isa, Rebeca y Cristina al querer compartir conmigo los mandos del grupo de Facebook Actualízate. Y la llegada de los 4.000 suscriptores en el canal, los casi 600 en Instagram, hace poquito y como no, el haber pasado los 5.000 en el grupo de Facebook. Ilusión como la de compartir con vosotros momentos, risas y charlas. Enseñanzas y aprendizajes que espero sigan en el 2019. Así que, sí, este es mi resumen del 2018 y una hermosa despedida. Pero, no es solo mi resumen, es también vuestro resumen. Resumen de todo lo que habéis hecho y logrado, que no es poco, al revés, es mucho. Porque con cada envío, con cada intercambio, con cada palabra vuestra, habéis conseguido más de lo que pensáis, entre ello, hacer felices a mucha gente. Como siempre digo, y sueno repetitiva, y algunas me llaman ñoña, pero no quiero cambiar, y espero que siga así, en el 2019, porque es de bien nacidos ser agradecidos, y yo tengo mucho que agradecer, os lo vuelvo a decir, gracias, gracias y gracias, porque todo lo habéis logrado vosotros y vosotras. Y ahora sí, ya me despido, no sin antes desearos una feliz salida y una mejor entrada al año 2019. Si se me ha olvidado algo, pido perdón, pero de verdad, eran demasiadas cosas para resumir en un vídeo tan pequeño y para acordarme de todo. Nos vemos en enero. Comenzamos nuevos capítulos y historias por escribir juntos. Espero que os apetezca continuarlos a mi lado, porque os aseguro que a mí me apetece, y mucho continuarlos al vuestro. ¡Feliz año nuevo a todos! Y nos vemos, pues en el próximo año, que es dentro de unas horitas. Así que no te olvides de estar aquí un día más. ¡Gracias de nuevo! Antes de marcharte, por favor, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y darle a la campanita. También a me gusta la manita de debajo y compartir para que yo siga creando. Además, puedes mirar el vídeo recomendado. Estoy segurísima de que te va a encantar. Puedes buscarme también en cualquiera de las redes sociales que os dejo a continuación, sobre todo en el grupo Artualizate, en Instagram, donde os dejo un montón de tutoriales, y en cualquiera de mis otras redes sociales. Además, te recuerdo que tengo libros publicados en Amazon que puedes adquirir. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, presenta batalla a las enfermedades.